Gracias por acompañarme y reflexionemos juntos ahora este tema de recibir que tiene fondo. Y te pregunto de entrada, ¿qué tan importante para ti es recibir de los demás? Recibir de tu gente amada. ¿Qué tan importante para ti es la justicia y el equilibrio en este tema de recibir de otros? Me parece que aquí tendríamos que aclarar, por así decirlo, con todo respeto. Una cosa es recibir, otra cosa es esperar recibir y otra cosa más es forzar a que me den. Tres niveles, por así decirlo. Valóralo. Digamos que recibir, saber recibir, valorar lo recibido, agradecer lo que se recibe, tal vez sean cuestiones básicas, funcionales, convenientes, gratas. Pero, esperar recibir o forzar a que me den, eso es otra cosa. Esas ya son cuestiones riesgosas. Porque ya implican creer, por ejemplo, que debo de recibir porque quiero, o porque lo necesito, o porque así debe ser, o porque es justo. Y qué pasa si no recibo, tal vez, o muy probablemente frustración, decepción, enojo u otras emociones no gratas y nada motivantes y que tienen consecuencias en las relaciones. Y mencioné saber recibir, ojo, esto es importante, merece su reflexión. Yo sé recibir. Ahora bien, hay una consideración importante también, complementaria, que es aquella de la diferencia entre recibir y tomar. O serán más bien cosas complementarias. Recibir y tomar. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo debo esperar a ver que llega y los recibo con gusto? ¿Y cuándo tengo que moverme yo y tomar? Tomar lo que considero adecuado, justo y factible, por supuesto, sin afectar a otros. Cuidando mis modos. Difícil situación. La verdad es que yo no tengo la respuesta, definitivamente. Tal vez a veces sea necesaria una cosa y a veces otra. A veces solo recibir lo que llegue y a veces tomar. Bien, con buena actitud, con amor. En las relaciones humanas, en teoría, alguien da, otro recibe y porque se siente agradecido, devuelve la misma medida que ha recibido. Pero eso es la teoría. En la realidad, las cosas pueden ser muy diferentes. ¿Cómo te sientes en tu situación particular, con tu gente cercana? ¿Qué ganas te quedan de seguirles dando? Me parece que esto es el punto importante. Otra consideración es que cuando uno toma, conviene que encuentre la manera de dar algo de vuelta. Aunque sea las gracias. Hay que pensar en los demás. Valóralo. ¿Cuál es tu postura ante esto? ¿Tú qué importancia le das al dar y qué importancia le das al recibir? ¿Qué tanto eres también capaz de tomar? ¿O solamente te esperas a recibir lo que te quieran dar? Te pregunto también si todavía estás dispuesto o dispuesta a dar, si lo que recibes no lo compensa. También te pregunto si acostumbras dar y dar y dar y te conviertes en el salvador o la salvadora de otros. O tal vez eres de los que no esperas recibir y no toman, sino que arrebatan. También los hay. Ahora, no quiero ser moralista ni darte recomendaciones en este sentido. Creo que son cosas muy personales. Son cosas para tu reflexión. Pero sí creo de corazón que vale la pena que reconozcamos cuál es nuestra tendencia. Y si queremos cambiar algo en nosotros mismos, pues adelante. Que estemos conscientes. Tal vez un ejercicio sería analizar, por ejemplo, de X persona. ¿Qué estoy recibiendo actualmente? ¿Qué estoy tomando de él o de ella? ¿Comparado con qué le estoy dando? Puedes descubrir, yo creo, cosas interesantes, particularizando esto con una persona. Hay más consideraciones en esto. Por ejemplo, alguien podría decir, yo he decidido que voy a recibir de buena gana todo lo que la vida me ofrezca, lo aparentemente bueno y lo aparentemente malo, con serenidad, siempre con serenidad. Así lo decido. Y que venga. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que podemos estar recibiendo? Hay que ser observadores. Tal vez nos podamos dar cuenta de que recibimos cosas, detalles, situaciones, aprendizajes. Mensajes. Momentos agradables. Pistas. Pistas para mejorar, para desarrollarnos, para aprender, para decidir, para actuar. Entre otras cosas. Estamos recibiendo constantemente y estamos recibiendo mucho. Ahora, parece ser que todo nos da pistas. Si estamos atentos, claro. Cada tropiezo, cada frase dicha o escuchada, cada libro, cada conversación, cada escalofrío, cada punzada en el pecho, tienen su lección. El punto importante es percibirlo, querer percibirlo, estar abiertos a percibirlo. Ahora bien, ¿tú estás de acuerdo en que cuando damos desinteresadamente, al mismo tiempo recibimos? Y tal vez, incluso recibimos mucho más de lo que damos. La teoría dice, tú concéntrate en dar. Tú da, tú sigue dando. Y estate atento. A ver qué llega. Y lo que llega está bien. Es lo que tenía que llegar. Ahora, parece ser en esta vida que tarde o temprano todos recibimos así como lecciones fuertes o duras. También recibimos eso. Entonces podríamos agradecer que la mayoría de nuestras lecciones sean leves, no muy duras o no muy rudas, ¿no crees? Hasta eso se podría agradecer. Ay, qué bueno que para aprender esto, la lección no fue tan fuerte. Pudo haber sido más dura. Es otra consideración simplemente. Ahora, creo de corazón también que siempre podemos buscar la bendición oculta. En todo lo que nos suceda. Agradable o desagradable o incómodo. Bendición oculta. ¿Qué piensas de esto? En todo hay una bendición oculta. Otra frase interesante para tu consideración. Dice, solemos obtener lo que deseamos para los demás. Este está un poquito más fuerte, ¿no? Solemos obtener lo que deseamos para los demás. ¿Y qué deseamos para los demás? ¿Qué estamos deseando para los demás? Finalmente, algunas preguntas pertinentes como a veces hacemos para profundizar un poquito más. A ver qué hay para ti en esto. Por ejemplo, ¿cuándo fue o cuál fue el último detalle, gesto amable, consideración o algo semejante que recibiste de alguien? ¿Cuándo fue el último detalle, gesto amable, consideración o algo semejante ¿Los recuerdas? ¿Te diste cuenta? Parece que es importante estar atentos. ¿Consideras tú que sabes recibir? Aterricemos. Por ejemplo, halagos. Un halago. ¿Tú sabes recibir halagos de quien sea? O te incomodan, o no lo escuchas, o lo niegas. Recibir halagos, ¿sabes? Recibirlos. Y otras cosas también. Ahora, ¿tú aceptas que está en ti, en tu decisión, tener buenos encuentros con la gente que te rodea? ¿Está en ti tener buenos encuentros? ¿Lo aceptas, de verdad? ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Cuál es tu plan? ¿Y tú crees, de verdad, también, que lo bueno o lo malo, lo bueno y lo malo que te ha sucedido, todo tiene sus lecciones? ¿Cómo te sientes con esto? Lo que yo te deseo en este tema de recibir es claridad. Claridad. Que tengas claridad en qué es conveniente para ti, en toda esta combinación de recibir, tomar, dar. Un poquito más de claridad. Que identifiques qué es realmente necesario en tu vida y qué solamente es el ego que quiere cosas para sí. Fíjate qué interesante. ¿Qué realmente es necesario? ¿Y qué solo es el ego deseando? ¿Tiene que ver con recibir? Sí, con lo que recibes o con lo que quieres tomar. Tiene que ver. ¿Qué es realmente necesario? Ahora, nuevamente, como en muchos de los temas que hemos platicado, lo relevante me parece que es tu paz interior, tu tranquilidad, tu fortaleza interna, tu equilibrio. Y si adoptas una política personal en este tema de recibir, creo que vas a poder avanzar mucho en todo esto. ¡Gracias!